¿Qué pasa con el accidente? ¿Qué pasa con el accidente? Y por otra parte también cuestionando la posibilidad de que sea la misma jueza, se pueda ser otro juzgado diferente el que evalúe las nuevas pruebas que ha aportado Fiscalía. Y bueno, para nosotros es un poco... no se entiende cómo se puede tener desde la sociedad una percepción de que hay un delito que casi está... Se percibe por los ciudadanos como probado y la justicia no quiera ni empezar a investigarlo, ¿no? Y nosotros básicamente lo que estamos pidiendo es eso, que haya una investigación, que de verdad alguien se siente, evalúe todas las pruebas que se están presentando, las que se puedan presentar y que se determine si hay responsabilidad o no la hay. No sabemos si la va a haber, no estamos pidiendo culpables, pero sí que estamos pidiendo que haya una investigación. Sí que estamos muy esperanzados porque, bueno, si no hubiéramos tenido la esperanza incluso durante estos siete años, cuando no había muchos motivos para mantenerla, pues no hubiéramos seguido aquí. Pero sí, en este momento creemos que estamos muy cerca y que realmente, pues ahora mismo, tanto la audiencia provincial como la justicia tienen la oportunidad de darle una vuelta a este caso y confiamos en que lo hagan. Lo que les pensamos decir hoy también es que todo lo que se está consiguiendo es también por su presencia aquí, por este respaldo que está mostrando la sociedad ciudadana al accidente del metro, desde que se ha sentido informado o desde que su conciencia se ha trastocado por la repercusión que ha habido en los medios de información últimamente y que con ese apoyo es muy probable que pronto podamos un día tres estar cada uno donde quiera y no estar aquí en la plaza protestando.